Para que la gente que lo requiera pueda venir a un tratamiento. Hay mucha gente que no conoce el servicio que brinda Centros de Integración Juvenil, nos confunden con otras instituciones, entonces la invitación es a que asistan, a que nos conozcan el tratamiento que se les pueda brindar. En Salud Mental, el programa que queremos abordar en este año en su mayoría es en tratamiento grupal, porque hay mucha demanda en tratamiento de salud mental, entonces sí queremos no dejar de atender a ninguna persona que lo requiera. Gracias por ver el video.